Música 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 Procedimos. ...como que se llama Akei Mixer Salas. Vamos a ver cómo lo hace. Vamos a ver cómo lo hace. Akei Mixer Salas, los dos niños. ¡Tacocha! ¡Tacocha! Vamos a ver ahí está, los niños. ¿Qué dice el público? ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Dame lejos! ¡Vamos a ver si está la primera vez con los más, DJ! ¡Ahora sí! ¡Vamos a ver si está! ¡Vale! ¡Ok! ¡Deja el fondo para mañana! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver si está! 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 Música Se llamaron de margarita que le dieran duro, que no le saquen la pata Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba, Maduro Pico! ¡Aplausos! Le pueden prestar un pantalón 38 a Padre Digo Un pantalón talla 38 para Padre Digo Ahí tenemos a Daidu Silva de Carabó Vamos a ver qué tal lo hace Ok, ahí está Daidu Silva, estamos con el cabrón de base De Carabó, este piloto A ver qué tal lo hace 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 A ver qué tal lo hace